José Canul Pérez, vecino del fraccionamiento Jardines de Mulsay, recibió el automóvil que ganó en el sorteo de la reciente Expo Feria del Comercio, que fue organizada por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. El ganador dijo que perdió su empleo hace tres años y ahora se dedica a tareas de albañilería, plomería y electricidad. Es viudo, tiene hijos y debido a que ya cuenta con automóvil, venderá el que ganó y con el dinero pondrá un negocio. Otros que ya cobraron sus premios de ese sorteo son José Perea Cámara, quien ganó un aparato de clima artificial, Elmer Gómez Escalante, quien obtuvo un microondas y Francisco Estrada Sánchez, quien se llevó una pantalla LCD. Antes de entregar el automóvil y los otros productos, el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Jorge Manzanilla Pérez, dio una rueda de prensa acompañado de los organizadores de esa feria para dar un balance de la misma. Manifestó que se cumplieron las expectativas, pues los expositorios quedaron satisfechos con el resultado y hubo gran afluencia. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.